Hoy voy a hablar de la empresa Confetti, más precisamente del caso Armando Cajas y mediante este mapa mental vamos a estudiar los alimentos que constituyen el problema de esta empresa entonces vemos que la mala planeación afecta a todas las áreas de esta empresa tanto logística como producción, hablamos de logística de abastecimiento, logística de distribución y entonces vamos a empezar a examinar cada una de estas entonces con respecto a la logística de abastecimiento tenemos que hay unas latas que las exportan de Estados Unidos entonces en la planeación debieron tener en cuenta el liptime que el proveedor ofrecía y además debían estar preparados para algún incumplimiento del proveedor entonces al no haber disponibilidad de esa materia prima por retrasos esto inmediatamente retrasa toda la cadena de abastecimiento y allí es donde se presentan las paradas en la producción por falta de materia prima otro problema de la compañía es el tiempo de entrega al cliente entonces ellos al incumplir el tiempo de entrega acordado se están generando una mala imagen en el cliente entonces los clientes cancelan los pedidos y esto afecta las utilidades de la compañía es un dinero perdido ahora vamos a pasar a el inventario había productos de los cuales no se tenía inventario esto generaba faltante y muchas veces el cliente no permite faltante entonces eso se convierte en venta perdida y a su vez se transmite en pérdida de dinero vamos a hablar de la mala calidad que es un problema bastante complicado en esta compañía tenemos entonces tenemos aquí la mala calidad entonces nos hablaban ahí de unos dulces que eran importados y venían en un empaque y ellos los desempacaron y los metieron en otro empaque entonces se presentan unas condiciones inadecuadas para el producto entonces aquí vemos que son las bolsas de empaque como tal y el transporte ya que el producto debería transportarse en camiones refrigerados y no se hizo entonces por esta razón el producto sufre de mala calidad cuando hablamos de mala calidad no nos referimos solamente al producto nos referimos también al conjunto de procesos que se desarrollan en la compañía entonces en esta empresa nos están haciendo bien las cosas desde un principio lo que está generando reprocesos y esto lo podemos ver en los fletes extras que tocó pasar por los camiones que se eran refrigerados para poder transportar este producto al al destinatario final bueno otro problema y este se presenta en casi todas las organizaciones es de comunicación podemos ver que mercadeo y de un empaque para el producto sin tener en cuenta las especificaciones que debía tener este empaque ya que para poder conservar la calidad del producto el empaque debe tener ciertas características que no cumplía que mercadeo haya especificado ventas y logística no hablaron bien entonces ventas no le dijo a logística que el producto que se iba a vender era para mantenerlo en partes frías entonces logística pues consiguió camiones que no eran refrigerados otro problema de comunicación se presentó cuando calidad manda cuarentena al producto allí se 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 forma como una especie de barrera para poder producir o para poder despachar el producto esto se debe a la falta de comunicación entre algunos departamentos vamos a pasar a los factores externos allí nos hablan por ejemplo de la guerrilla que muchas veces pues por el conflicto armado que sufre el país bloquean las vías y esto afecta la logística de distribución entonces podemos ver que la mala planeación de una organización esta es la causa principal de todos los problemas que se derivan gracias